qué tal mi gente de super boxeo bueno el día de hoy en japón tuvimos el regreso del nicaragüense el ex libra por libra román chocolatito gonzález quien se enfrentaba a diomel diokos un rival de un récord modesto como ya habíamos dicho y de hecho chocolatito era parte de una cartelera donde se defendían tres títulos en japón bueno vamos a la pelea ya que fue breve en el primer round vimos a un chocolatito vimos a un chocolatito donde pues inició estudiando a diokos uno que otro golpe y los pocos golpes que vimos en el primer minuto fueron un yap y golpes al cuerpo mientras tanto vimos al rival diomel diokos intentando imponer su yap su yap y por momentos tiró al cuerpo pero golpes muy leves golpes que no no afectaban pues en esto pasó el primer minuto 40 de la pelea chocolatito estudiando y diomel diokos intentando imponer su yap cuando empezó a faltar el minuto 20 vimos a un chocolatito que de manera inmisericordia empezó a trabajar el cuerpo de diomel diokos el cuerpo el cuerpo el cuerpo y en todo esto se fue el primer el último minuto 20 del primer round chocolatito trabajando el cuerpo y pues por ahí le metió un buen golpe a la cabeza y así pasaba el primer round con un chocolatito dominando con el golpe o el cuerpo en el segundo round vimos a un diomel diokos quien salió más activo tirando golpes pero esto eran golpes sin mucho poder yap y golpes al cuerpo y metió una buena combinación y metió un buen recto pero de igual manera se notaba la diferencia de nivel los golpes de chocolatito fueran arriba o fueran abajo no movían a diomel diokos ya para final del round chocolatito cortando el ring llevó a diomel diokos a la lona con una combinación de golpes lo mandó a la lona le sobrevivió el conteo de protección y pues cuando se paró sobrevivió chocolatito lo llevó a la esquina y ahí le metió una combinación de golpes y el referee paró la pelea el nicaragüense vuelve con un knockout en el segundo round un buen regreso pero era un rival fácil me gustaría saber tu opinión yo había pronosticado que chocolatito ganaría porque este es un rival fácil ya en el 2020 lo veremos esperamos verlo por un título mundial de igual manera me gustaría saber tu opinión que des like y que te suscribas a mi canal ya sabes esto es super boxeo